Marcelo Ferreira es dirigente de Progresistas en Red, Progresismos, no sé si hay varios, pero es otra discusión. Progresistas en Red, que es una agrupación de progresistas justamente que organizaron hace unos días, y nosotros lo hemos contado aquí, un importante acto en el paseo a la plaza bajo el lema por la democracia, no votamos a la derecha. Bueno, con este escenario que deja en claro cómo está la situación, vemos que el eslogan, no sé si fue un fracaso o no, pero nosotros analizábamos la cantidad de votos que sacó Milley, o la libertad avanza, y nos llamaba la atención la cantidad de gente que estas prédicas, en las cuales estas prédicas no hay forma de que encuentren tierra fértil, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Pablo Galeno te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, no fue para obviamente quitarle mérito a esta movida, pero realmente no te sorprende que el único que puede festejar realmente el resultado de las elecciones sea la libertad avanza, que consiguió 30 y pico de diputados, mientras otras fuerzas políticas, nos gusten o no, perdieron bancas y lugares en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Sí, eso es verdad y por supuesto es una alarma que tenemos, pero de todas maneras creo que lo que ha demostrado la Argentina es por lo menos un frenar, digamos, ¿no? En otros países ni siquiera se pudo frenar esos avances, ¿no? Sí, es cierto. Así que en ese sentido yo creo que como estábamos hace un mes atrás, creo que hoy los que festejamos somos otros, ¿no? La realidad, más allá de que hay que hacer un análisis del crecimiento de la crisis impensado, ¿no? A 40 años de la democracia tener hoy una banca de fascistas ultraderecha y una locura tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras primó de alguna manera la conciencia y se logró un triunfo, por lo menos que frene por el momento y yo creo que vamos camino a un triunfo de masa presidente para noviembre, ¿no? Así que bueno, en ese sentido creo que festejamos nosotros, en ese sentido. ¿Cómo te imaginás la discusión que se viene este mes tan importante en función de las campañas, de las discusiones, de los temas a tratar? ¿Crees que es una discusión que va a tener un fuerte tinte político, que la economía va a estar presente? ¿Cómo te lo imaginas? Mirá, yo creo que yo me lo imagino con lo que nosotros hicimos en el acto, ¿no? El acto que dijimos por la democracia no votamos derecha, fue como adelantarnos, tenía una lógica, si se quiere ese acto, tendría más lógica hoy camino al balotage, pero nosotros nos adelantamos con eso porque veíamos que ese es el camino, sobre todo para encontrarnos con distintas fuerzas y políticas republicanas, democráticos y un montón de ciudadanos que tienen una conciencia y valores democráticos muy adentro, digamos, ¿no? Es que si bien la democracia no ha dado las expectativas que se tenían, los valores no se han perdido, digamos, ¿no? Así que yo imagino un debate sobre, para mí el eje principal va a ser esto, democracia o fascismo, ese es el eje fuerte, va a haber, por supuesto, en el tema de masa, va a ser pie sobre lo que se está, sobre el futuro, el camino al futuro que va a mostrar la Argentina, con sus posibilidades hacia el mundo, con las posibilidades económicas que ya se van a empezar a ver a fin de este año, con el tema del gasoducto, con, bueno, un montón de incorporaciones y exportaciones que están previstas, así que, bueno, pero yo creo que hoy la discusión central para la Argentina es lo que queremos y si queremos vivir como en una forma con nuestros valores y las banderas democráticas o queremos esta locura, ¿no? Que no sabemos hacia dónde nos pueden llegar a conducir, así que esa para mí es la discusión central. Dentro del acto hubo un espacio de tiempo dedicado a transmitir el preámbulo de la Constitución Nacional, la voz de Raúl Alfonsín, ¿no? El típico cierre que hacían en las campañas, en muchos discursos, este recitado tan especial y tan recordado por muchos radicales, sobre todo, bueno, radicales que se dividieron, algunos votaron a masa en primera vuelta, que seguramente van a ratificar su voto en esta instancia, y otros que votaron a Patricia Bullrich o que no fueron a votar, digamos. ¿Crees que un discurso de esta naturaleza, repetir un discurso de esta naturaleza, puede llegar a encontrar tierra fértil en oídos radicales? Yo creo que sí, digamos, que es el camino, es el camino. Hoy ya se han expresado varios, ya ha pasado la elección del 22, hoy Storani se ha expresado, María Luisa Storani también, que es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, dijo que ella iba a llevar la posición. A mí me parece que este es el camino, y el camino que también encaró masa llamando a un gobierno de unidad nacional, me parece que, y ha sido una convocatoria previa a la elección, como la que está haciendo hoy Milei, que está tratando de garronear votos por todos lados, pero me parece que es una propuesta seria, de la cual está haciendo masa, convocando a un gobierno de unidad nacional, convocando al radicalismo que sea parte, como una fuerza democrática seria, y me parece que también el radicalismo se va a reencontrar con su camino, que nunca lo tendría que haber dejado, pero bueno, es una discusión de ellos y creo que estaremos juntos. Sí, bueno, mañana se va a tener alguna definición. Nos quedan dos minutitos, pero Matías te quiere hacer una pregunta. Sí, Marcelo, Matías te saluda, Matías Rodríguez. ¿Qué hay que hacer en estos días para vos? Porque hubo un esfuerzo enorme de la militancia, de muchos partidos, muchos movimientos, ¿qué hay que hacer para darle el toque final a esta situación? Mirá, yo soy uno de los convencidos que hoy el esfuerzo de esta semana que entra va a ser fundamental y yo creo que la elección se va a definir la semana que entra, digamos. Ya el socialismo se expresó claramente, el radicalismo yo creo que va a haber una expresión favorable, y me parece que lo que está haciendo Masa con mesura, con racionalidad, es lo que nosotros tenemos que llegar a convencer y demostrarle a la Argentina que hay, a los argentinos, que hay un futuro. Así que me parece que lo que se está haciendo es el camino correcto y es más, esperemos que ni siquiera tengamos la necesidad de la balotaje. Que se baje mi ley. Bueno, te mando un abrazo, Marcelo, con este deseo que seguramente se va a empezar a expresar. Un deseo fuerte. Un deseo y un fuerte abrazo. Dale, abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Marcelo Ferreira, titular de Progresistas en Red, ya sobre la gatera que nos permite irnos a correr hasta el próximo martes con Matías Rodríguez, con José Venturini y con Javier Martínez en la operación técnica. Nosotros nos vamos. Chao.